El respeto, la libertad y la tolerancia a la diversidad sexual, deben ser los principios básicos de la sociedad y aunque poco a poco la situación va normalizándose, todavía queda mucho camino que recorrer. Aunque hay personas que no creen en las etiquetas, cada vez surgen nuevos nombres de tendencias sexuales de las que se desconoce su significado. Es por eso, que hemos preparado una pequeña lista para aclararos esas pequeñas dudas que os puedan surgir. Almohadilla Lobewins 10 Orientaciones sexuales 1 Heterosexualidad, la heterosexualidad es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre personas de diferente sexo. 2. Homosexualidad, es una atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. 3. Pansexualidad, es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexual hacia individuos independientemente de su género. 4. Bisexualidad, es una atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual de una persona hacia miembros de ambos sexos, tanto hombres como mujeres. 5. Autosexualidad, describe a las personas que se sienten atraídas sexualmente hacia sí mismas. 6. Litosexualidad, son aquellos que experimentan atracción hacia otras personas, pero no sienten la necesidad de ser correspondidas. 7. Polisexualidad, son aquellos que sienten atracción sexual, romántica y o emocional hacia personas de más de dos géneros, y o sexos, pero no necesariamente todos los sexos y o géneros, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo nivel y con la misma intensidad. 8. Asexualidad, es la falta de atracción sexual, o el bajo interés en la actividad sexual. 9. Antrosexualidad, son aquellas personas que desconocen su orientación sexual, desarrollando vínculos amorosos con cualquier persona de cualquier género e identidad. 10. Demisexualidad, es la atracción sexual exclusivamente hacia personas con las que previamente se han desarrollado unos lazos emocionales fuertes, estables, de cierta duración. 11. La atracción sexual. Esta es la parte de la camara de la acación sexual, eso sí que estebra. 15. Adayan. 15. Adán. 15. Adán.